Esta morena con esos ojos tan lindos Negros tan negros con una dulce mirada Yo quisiera siempre tenerla conmigo Para dormirla con el calor de mi alma Yo quisiera siempre tenerla conmigo Para dormirla con el calor de mi alma Yo la comparo con todo el azul del cielo Porque la quiero y jamás puedo olvidarla Esa morena me la reparó al destino De aquí pa'lante voy a tener que cuidarla Esa morena me la reparó al destino De aquí pa'lante voy a tener que cuidarla Porque la quiero, porque la quiero Esa morena me come con su mirada Porque la quiero, porque la quiero Esa morena me come con su mirada Música Un día me dio con su carita preciosa Que si quería que con ella me casara Seré feliz el día que ella sea mi esposa Muchacha hermosa, bella flor de mejorana Seré feliz el día que ella sea mi esposa Muchacha hermosa, bella flor de mejorana Si me comprende los dos seremos dichosos Para vivir muchos años y temporadas Por esa negra me jugaré hasta la vida Porque ella es quien le da alegría a mi alma Por esa negra me jugaré hasta la vida Porque ella es quien le da alegría a mi alma Porque la quiero, porque la quiero Esa morena me come con su mirada Porque la quiero, porque la quiero Esa morena me come con su mirada Música